Quizás en internet hayas visto gente donde se parecen muchísimo a los más famosos y te has preguntado ¿Serán reales? ¿Son bulos o leyendas urbanas? ¿Qué hay de real en esto? Internet ofrece muchas mentiras, yo solamente te puedo confirmar No están retocados con Photoshop, no son clones ni sus hermanos gemelos Son personas totalmente normales como tú y yo, pero se parecen un montón a las celebridades más famosas del mundo De forma natural, bueno, algunos ha gastado un pelín de dinero para parecerse más Como nos encanta saber todo lo relacionado con el cine y la fama, vamos a conocerlos Después de ver el vídeo puedes visitarlo en las redes sociales poniendo sus nombres Kondra Tanerut es un joven de Suecia que ha saltado a la fama por su gran parecido con Leonardo DiCaprio El joven desvela que parecerse a Leonardo DiCaprio tiene sus puntos positivos y negativos Cientos de personas lo paran en las calles a diario para pedirle un autógrafo o hablar con él Y lo peor de todo es que cientos de chicas lo quieren tener como novio aunque saben perfectamente que no es Leonardo DiCaprio La escocesa Chelsea Marr se hizo viral en las redes sociales, concretamente Facebook por su gran parecido con Angelina Jolie Todos los días responde a los comentarios agradables de personas que la escriben de todas partes del mundo Por parecerse tanto a la famosa actriz Jennifer López tiene varias dobles pero Jessica Burtiaga es clavadita a ella La joven dirige una tienda de moda en California y le encanta maquillarse y vestir como la celebridad para confundir a sus clientes La brasileña y la Fox es clavadita a la famosa estrella Zoe La primera vez le dijeron que se parecía a la famosa cuando tenía 17 años Desde entonces empezó a imitarla para ser su doble casi idéntica El puesto de la bellísima Megan Fox de Transformers podría peligrar, es una broma, o no Claudia Lende originaria de Brasil es su doble idéntica Su parecida a la famosa es visible, son casi idénticas Incluso algunos curiosos al ver sus fotos en las redes sociales pensaron que la famosa podría tener otro perfil en su vida privada Jackie Vázquez es la última en saltar a la fama en Instagram al parecerse un montonazo a Ariana Grande Las personas al verla en las calles piensan que es Ariana Grande en persona al parecerse tantísimo Incluso no se ha confesado firmar autógrafos en su nombre El argentino Guillermo Zapata tiene una historia de película En 1992 dejó a Argentina para irse a Los Ángeles Donde su gran parecido con George Clooney le abrió cientos de puertas en el mundo del cine Más tarde decidió abrir su propio restaurante donde hoy en día le va genial La británica Francesca Brown desveló en Instagram que parecerse a Katy Perry solamente la perjudica Todos los días, miles de personas de todo el planeta le escriben lo muchísimo que se parece a Katy Perry Ya no puede leer comentarios de sus propios amigos ya La famosa modelo tiene una doble latina, no se puede negar el gran parecido que tienen Otro gran parecido en Instagram es el que presenta a la presentadora de Fox Sports, Jimena Sánchez La mexicana posee unas curvas muy llamativas como la famosa Pero ella asegura que las suyas son totalmente naturales y ella lleva más tiempo en televisión que la famosa ¿Te gustó ver este vídeo? Pues un pulgar arriba y suscríbete para no perderte ninguna novedad Ahora te invito a hacer una cosilla, ¿vale? Pincha en esta imagen o pincha aquí abajo donde pone Respondalandia Donde te llevará a nuestro canal oficial aquí en Youtube Donde podrás ver más vídeos interesantes Sobre famosos vídeos paranormales misterios Venga, anímate y entra a verlos Hasta luego La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.